Alrededor de 60 trabajadores de la aerolínea Interjet se manifestaron este domingo para reclamar sobre el pago de salarios y prestaciones por los últimos 75 días, incertidumbre ante el incumplimiento acordado de pago para este pasado viernes. Hoy se cancelaron ocho operaciones aéreas, tres vuelos de ida y vuelta hacia el aeropuerto de la Ciudad de México y uno redondo desde el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Cilia Fernández.